Música Enamorado 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 Perdónas si te alcanzo algo Perdónas si te digo adiós ¡Como decirle que te amo! ¡Como decirle que te amo! ¡Si me pregunto! ¡Puedo ir a la hora! 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 ¡Puedo ir a la Dije, ya no te harás en aguas más largo, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh. Tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré por un mar, yo seguía desde enamorado, luego te fuiste. Dije, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh. Porque no sé, pero así. Así fue, así fue, así fue, así fue, así fue. Gracias. 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 Gracias.